I'm going in, le dije no al perreo, ya no soy un reo La wino, la bateo, ya no me mareo, ya Tengo la lengua más calva que Morfeo Y aunque te maquilles en mi Cristo tú estás feo Veo, veo, veo un tigre que anda desacatado Compró pa'l de cerveza y se cree que está burlao Tiene la movie en on, pero hoy no va perreado Tiene los pies apretado, con eso tenis pretao Yo sigo normal, reprendiendo el mal Viviendo formal, aunque viste informal Hasta que no te salve, no me voy a conformar Cristo viene pronto y me mando pa' informarte Sigo normal, reprendiendo el mal Viviendo formal, aunque viste informal Hasta que no te salve, no me voy a conformar Cristo viene pronto y me mando pa' informarte Al perreo no, a la calle no, al maleante no Aquí en Jesús está todo Tenemos el equipaje lleno de bendiciones Pa' libertar los corazones Y al perreo no, a la calle no, al maleante no Aquí en Jesús está todo Tenemos el equipaje lleno de bendiciones Y yo soy tú y cambia todas tus intenciones Tu misión es ser sicario Y no conoces la intención de los que te rodean a diario Viví una vida de falacia Ignorando aquel llamado, no vivas sin su gracia Y no es una vida completa sin mi Jesús Ven, escapa por tu vida, por la actitud Y no te guíes mal y antioso Que los que un día conoces así ya no viven por chistoso El tipo se desacató, de una lo mangó la po Se creía bandolero y la vuelta se le cayó De consejo no se llevó, a la vieja la ignoró Después de eso se dio cuenta que al maleanteo no va Pues ya no sigue en el camino de la tumba Ven, súmate a lo bendecido, ven y zumba Ese pecado que te arropa, brother, mira Y tu vida al alborona Perreo no, a la calle no, al maleante no Aquí en Jesús está todo Tenemos el equipaje lleno de bendiciones Pa' libertar los corazones Y el perreo no, a la calle no, al maleante no Aquí en Jesús está todo Tenemos el equipaje lleno de bendiciones Y yo soy tú y cambia todas tus intenciones Me quité de la calle y ya solté el perreo Puesto pa' la music, puesto pa'l joseo Baje con mi tía Jason y con Jan Abreu Ey, todo lo que pasamos no quieras saber tú Ey, y es que no fue fácil llegar donde estamos Soltar las mujeres bebidas y los panos Entendimos que no vale de nada Ganar el mundo entero y perder tu alma Ahora estamos heavy de verdad Esto yo no lo cambio por na' Estoy seguro que no vuelvo pa' atrás Ah, 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 ah Ahora estamos heavy de verdad Esto yo no lo cambio por na' Si tú pruebas seguro te va a gustar Ah, 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 ah Al perreo no, a la calle no, al maleante no Aquí en Jesús está todo Tenemos el equipaje lleno de bendiciones Pa' libertar los corazones Y al perreo no, a la calle no, al maleante no Aquí en Jesús está todo Tenemos el equipaje lleno de bendiciones Y yo soy tú y cambia todas tus intenciones M-pu-deeren aqui C-B Sí B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-B-b-b-ba-b-b-b-b-b-a-b 500, ya, man, sights on Josh со겠어요 Vardando por egoera, man, sour, man B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b,&-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b- celebrity